La distopía se relaciona con la geología de múltiples formas. Una de ellas tiene que ver con los procesos de formación de cuerpos rocosos, por ejemplo, el planeta Tierra, en donde la energía sale de diferentes maneras. Bueno, uno de esos procesos es la salida o transferencia de calor que tiene que ver con las convecciones. Finalmente, esto tiene que ver en dónde está cada yacimiento o en dónde se reconcentran los materiales, los minerales que a diario utilizamos. Ahora, el conducto que hila todo esto distópico es la energía, como ya lo he dicho. Y energéticamente, entonces tenemos puntos que llamamos volcanes, en donde hay más concentración de esfuerzos, en donde hay energía de material fundido o parcialmente fundido que quiere salir y conforma un tipo de yacimiento muy especial. Hay muchos tipos de yacimientos, por ejemplo, aquellos en donde el agua se mueve y ella lo hace por medio de unos canales de más a menos potencial de movimiento. Eso es una parte más externa, pero el planeta también lo componemos los humanos. Y estas relaciones humanas tienen mucho que ver con la parte social. Por ejemplo, si nosotros tenemos ropa, si nosotros tenemos medios de comunicación, se debe a que explotamos los recursos energéticos que se formaron en el planeta o se formaron en algún cuerpo y los modificamos, los cambiamos para que nos sirvan, eso también puede generar distopía, ya que nosotros nos ordenamos, por ejemplo, en países. Y al ordenarnos nosotros en países, pues van a haber unos que tienen más recursos y otros que carecen de esos recursos. Necesita un sistema como de negociación para poder ser equitativos y tener recursos equitativos en cada uno de esos países. Entonces, la distopía nace desde que elementos que energéticamente se distribuyen en ciertos lugares, pues queremos acomodarlos a como nosotros nos acomodamos en el planeta. También tiene que ver con cómo nosotros utilizamos esa energía. Me explico. Una ciudad es una gran zona, un área en donde se acumulan muchas personas. Diferente de un territorio urbano, en donde pocas personas, utilizando muchos recursos, se van a asentar en ese sitio. Entonces, las dinámicas sociales son diferentes, pero la necesidad de recursos también es distinta. Por ejemplo, una ciudad es un lugar en donde se consumen muchos recursos que no son propios, sino que tienen que traerse desde afuera. Y va a generar muchos desechos que tienen que disponerse de alguna manera y que son de recursos que no estaban en la propia ciudad. Todo eso va a conformar un sistema que no es muy organizado si lo vemos a nivel macro. Pero qué tal si ese mismo territorio pudiéramos desglosarlo en pedazos. Como decir que queremos ver los lugares en donde se disponen esos residuos sólidos, como los vertederos de residuos sólidos. O queremos ver en donde se concentra más la población. Por ejemplo, en comunas. Por ejemplo, donde hay más vías. Y podemos generar capas espaciales que también nos van a decir cómo se ordena el territorio. Ahora, alguien que quiera hacer una prospección de ordenamiento de territorio para no generar un desorden, una distopía, debe tener en cuenta en ese territorio cuáles son las dinámicas sociales, cómo se comporta la gente. Pero también tener en cuenta qué han descubierto, qué hay alrededor, qué minerales hay, qué elementos pueden ser atractivos para las funciones de los humanos en ese entorno o qué métodos pueden utilizarse para hacer explotación del territorio. No me refiero solamente a minería, sino que uno también puede explotar el territorio construyendo, haciendo casas. Y esas casas sí van a requerir materiales, como materiales llamados agregados pétreos, gravas, cemento, que es básicamente para hacer el hormigón, arenas, ladrillos, que son arcillas. Y todos esos elementos también tienen que conformarse o tienen que encontrarse en un lugar cercano a la gran ciudad, a la gran urbe. Ya que transportarlos, que también es un proceso que consume energía, pues va a encarecer esos materiales. Entonces en todo lo que he hablado se conjuga cómo se comportan los humanos, dónde están los recursos, cómo utilizamos y disponemos de esos recursos naturales. Todo eso conforma la economía, pero esa economía tiene algo de base y es en dónde están esos recursos. Esa parte es la base que nosotros llamamos la geología, sobre la cual se conforman todas estas grandes urbes. Bueno, entonces hay un montón de cosas que conforman esa distopía y es todas las relaciones sociales. Esas relaciones sociales van a definir cómo voy a necesitar yo materiales para construir y también para vivir. Por ejemplo, todo lo que comemos de alguna forma está relacionada con la minería, ya que necesitamos cubiertos, necesitamos un lugar como una mesa y sillas para poder sentarnos y comer. Y necesitamos, por ejemplo, pasta dentrífica o pasta dental para poder limpiarnos los dientes después de consumir. Todas esas cosas que tienen que ver con los elementos en donde están dispuestos, las relaciones sociales, van a generar una economía. Esa economía es como la parte de arriba, pero lo que soporta todo esto es en dónde se encuentran esos materiales. La geología, todo ello compone una comunión distópica de todos esos elementos, ya que cada lugar, si lo vemos como en esa máscara o con esas lentes de diferentes componentes, pues conforman algo único en el territorio. Y va a ser distópico. Si quisiéramos algo utópico, cada territorio tendría que tener una conformación o debería estar conformado geológicamente igual, debería tener los mismos elementos, debería tener las mismas dimensiones, debería tener mismos parámetros ambientales y las personas deberían requerir lo mismo, cosa que no pasa, entonces nos vamos más para una distopía. Algo que es único en cada parte del mundo y que se tiene que afrontar de una manera distinta. Por ejemplo, hay zonas en las que por conservación natural no se debería hacer minería, pero otras en donde sí debemos extraer esos recursos para que el resto de la población pueda disfrutar de esos bienes. Bueno, los invitamos a que participen de nuestras actividades como arroba museo ITM, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Ahí van a encontrar una completa programación para todos sus diferentes intereses.